bienvenido a nuestro nuestro nuevo vídeo que estamos acá en una laguna natural en chancay o chancayillo no se dice la dirección porque es prohibido aquí esto esta es una lagunita todo todo totalmente natural están viendo algo bonito y el señor está truchando está pescando creo que viene a sacar sus truchas acá ahí está truchando se agarra uno no agarra nada de este señor o ha agarrado algo por momento no está agarrando nada este si es pescador ha tirado el anzuelo hasta el medio de la laguna a ver si atrapa un tiburón está bueno está bueno ahí vemos al fondo también patos salvajes esta es una reserva natural que no podemos dar su dirección porque la gente si no ensucia malogra solo hay que disfrutarlo gente aquí todo es natural esos bullices que escuchamos son de los patos machos hay un pescado por ahí muere aquí gente estamos haciendo el video más al fondo tenemos vacas están viñendo el señor está recogiendo sus vacas y Y ya está. Y ya está.